Los sapos pueden intoxicar a su perro. Discúlpenme la verdad o la noticia así a boca de jarro. No lo digas, sí. Claro, yo sé que el uso de un micrófono nos compromete a una cierta prudencia. Y entonces quizás muchas personas en este mismo momento están tratando de ganar la calle. Sí, muchos tratando de reaccionar. Claro, claro. Por el estupor que ha producido. Por esta revelación que no le han dado nunca. Ahora, cuando los perros juegan mucho más en parques y plazas, cuídelo de los tóxicos de los sapos. Son muy dañinos, son. Esos sapos, sí. Con la estación estival... Va a empezar a decir lo mismo otra vez. Yo sé cómo son estos redactores. Primero dicen lo mismo grande. Por ejemplo, los perros se intoxican con sapos. Después, se ha comprobado que los perros se intoxican con sapos, pero más chicos. Y después, los sapos son capaces de intoxicar a los perros. Con la estación estival, los sapos hacen su entrada en el paisaje nocturno. Sí. Qué lindo. Ahí va. Como ahí, como una estrella, el sapo por la escalera. Aparece. Araca que estoy en puerto. Somos todos los batrances, somos las autoridades. Sí, sí. Somos los batrances. En casi todos los casos, estos animales son la atracción de los perros. Sí, se juntan los perros. Me esperan. No sabe cómo esperan la hora de llegada de los sapos. Pero, ¿y usted? Por ejemplo, si se arremó una plaza un rato antes de las 10 de la noche, que es la hora que aterrizan los sapos, ve que van pasando perros. Grupo de perros, cinco o seis. Sí, sí, sí. Van hablando. Y por ahí uno cree oír algo de sapos. Claro. Van a ver a los sapos, tipo, y se sientan ahí. Son pacientes. Sí, sí. Y por ahí aparecen los sapos y los perros. Vieron cómo son, ¿no? Te agradan los sapos. Sí, bueno, y los sapos. Y en casi todos los casos, estos animales son la atracción de los perros, que los persiguen y los muerden. Ah, bueno, pero los perros también tienen lo suyo. Para eso van ahí. Primero un poco de aplauso y después lo corren los perros a los sapos y los muerden. Porque, ¿vio, los sapos son fresquitos? Y en caro y en verano. Vio esas noches, este, terrible. Sí. Y se van a pegar una mordida a unos sapos, dice el perro. Sí, después lo largamos. Eh, animal fresco es sapo, dice el perro. Bueno. También tentadores, tampoco. Las consecuencias de estas mordeduras suelen ser graves para el perro. Y no le digo nada más acá. ¿Qué le parece? Pero bueno, dice, son graves para el perro que es atacado por el tóxico de ciertas glándulas de los batracios que se encuentran en la parte lateral de sus ojos. Ah, animal desconsiderado, ¿eh? Tiene unas glándulas el tipo, este, al costado de los ojos el sapo, que tiene veneno. ¿Y el perro otario va y muerde ahí? Claro, el perro no sabe mucho de estas cosas. No, no dice nada. Sí, muerde donde quiera él. Eh, luego de la mordedura, cuando el tóxico toma contacto con las mucosas caninas, ¿eh? Se presentan los primeros síntomas. Aumenta la salivación del animal, eh, empieza a golpear su cabeza contra el piso y comienza a temblar el perro. Pobre animal. Sí, mire, mire. No siga. Por eso que desde entonces no me gusta tener perro. No, 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 no. Eh, hay casos que son muy graves, eh, los efectos del tóxico. Normalmente, luego de esta situación, el perro vuelve a la normalidad y se recupera totalmente. Vuelve, va y muerde otro sapo. Sí, el perro, y a la semana siguiente va y muerde otro sapo, que usted ve cómo es el perro del perro. Si el que mordió al sapo es, eh, es un cachorro, pensé que no era un perro, bueno, es un cachorro o un animal de pequeño porte, el cuadro puede ser todavía más grave, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, así que no. Tiene menos defensa. Ah, sí, es necesario concurrir al veterinario con suma urgencia para que el profesional aplique el tratamiento adecuado. Usted va con el perro, ¿no? Usted lo ve a volver al perro. Este, y usted ya en la cara se da cuenta, este anduvo mordiendo sapo. Y entonces toma al perro y va donde el veterinario. ¿Quién hay? Dice el veterinario. Y lo suyo también, ¿no? Eh, un perro que mordió un sapo, dice usted. El perro. ¿Es usted? No, no, soy el dueño, ¿no? Pero, eh, mi perro ha mordido un sapo. Y... Ah, dice, ¿y qué? Bueno, es que ahora presenta un cuadro extraño debido a que seguramente ha tomado contacto con aquel tóxico que todos sabemos, que tiene los sapos vicino al ojo. Todo eso se lo dice cuando todavía no le da la puerta. Ah, yo la verdad que eso lo desconozco porque lo mío es perro nada más, dice el veterinario. Perro y sapo. No, no, yo sapo de sapo no sé nada. Bien. Eh, una manera de prevenir estos peligros es no dejar al perro en libertad. Ah, obviamente, ¿no? O a los sapos. Eh, o a los sapos. Uno de los dos debe permanecer en cautiverio. Pero como a usted el que le interesa es un perro, es más fácil guardar al perro, ¿me compré? Si haces el cálculo matemático, ¿verdad? Claro, si solamente un sapo tuviera tóxico al lado del ojo, usted le va a tarea como encerrar a ese sapo. Ah, pues son todos. Pero como todos los sapos lo tienen, pues entonces encerrar a todos los sapos es una tarea ciclópea e imposible de determinar en los límites estrictos de una vida humana. Y aún en los límites de mil vidas, me atrevería a decir. Personas hay que han empezado incluso con esta tarea. Todavía no han terminado. De, 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 de cerrar el destino de los sapos en cajas, en celdas. Y no, no. Llegan allá a la edad provecta y apenas se han encerrado mil, dos mil, tres mil, diez mil sapos y millones de otros están allí en las charcas, croac, croac, los más frescos y con su clásico tóxico en la vecindad del ojo dispuestos a hacerse morder malignamente por algún perro a causarle daño. En cambio, como usted tiene un solo perro, lo guarda y se terminó. Ahora, distinto sería el caso si usted fuera propietario de todos los perros de la tierra y, eh, y un solo sapo fuera el que estuviera en tóxico. Entonces ya guardar a todos los perros de la tierra sería complicado. De manera que entonces, aconsejable... Guarda el perro. Guarda el perro, guarda el perro, pero guárdelo ya. No hay que dejar al perro en libertad cuando está en el jardín o en los lugares a los que los sapos tienen acceso. Claro, resulta, eh, difícil establecer cuáles son los lugares a los cuales los sapos tienen acceso y cuáles aquellos que están vedados a los sapos. Por supuesto, hay casos extremos. Bien sabemos que el sapo tiene acceso a las chascas. El perro también. Y casi podríamos asegurar que el sapo suele no ingresar a las heladeras. Pero limitar la vida del perro al interior de la heladera eléctrica. Complicado, sabe con la cara que lo mira cuando abre la puerta. Yo imagino al perro allí, no, discurriendo en esa fría oscuridad de la heladera, al lado de una torta, de una botella de leche. Del fiandrillo. Compririendo con pedazos de carne que poco durarán en la vecindad del perro, calculo yo. Y, por ejemplo, cada tanto, recibir al mismo tiempo la luz y la cara del amo. Y entonces el perro mira al amo con ojos tristes como diciéndole, sácame de esta fría soledad. Quiero el calor y la compañía y aún los peligros del mundo. Quiero los sapos, dice. Antes prefiero el dañino tóxico del sapo que el terrible veneno de este ostracismo. Y el tipo cierra la puerta y lo deja. Y el tipo cierra la puerta y dice, el perro está loco. Recuerde, recuerde que los animales de gran porte se recuperan y que no quedan escuelas, dice. Ah, no, secuelas, secuelas. Ah, secuelas. Se cuela. Bueno, lindo esto. Mejor dicho, no es lindo. Es sumamente triste. Es triste para los perros y para los sapos. Para los perros y para los sapos también, ¿eh? Porque lo que ocurre es que casi toda la gente tiene perro. Pero, ¿y el que tiene sapo? Hay gente que... Ah, suponga que usted tiene un sapo y se lo muerde el perro. Sí, ¿a quién se queja? ¿Y qué? ¿Y va a ir al veterinario? ¿Y qué le dice? Este sapo tiene el loco que ya no. ¿Y consigue hace otro? No, 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 no. Uno se encariña. Yo digo este sapo. ¿Está encariñado con el sapo? El sapo no es un objeto fungible. Yo me encariñado con este sapo y no otro. Y no otro. Sí, el mismo caso del perro. Quisiera llorar, quisiera llorar. Está bien, está bien. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Cómo no? ¿Música?